Y que se va a hacer efectivo seguramente a mediados de abril, que es la convocatoria a las mesas de trabajo entre el gobierno y los sindicatos públicos para resolver de qué manera se va a recuperar el salario perdido de manera tal de volver a los niveles prepandemia y eso tiene que ver con las rendiciones de cuentas. En el sector privado por ahora no tenemos novedades, obviamente hay situaciones muy diversas. La ronda salarial cerró a fines del año pasado y tiene soluciones muy diferentes. Mieres no descartó la posibilidad de otras medidas para contener el aumento de los precios y ratificó el compromiso del gobierno para la recuperación salarial. Acá lo que hay es un empuje inflacionario que es absolutamente independiente de la voluntad del gobierno. Digo porque hay voces que vinculan la responsabilidad de este aumento de precios con decisiones del gobierno, todo lo contrario, este gobierno asumió con un objetivo que era bajar la inflación. Y la verdad el mundo nos generó una situación totalmente adversa que es inevitable que nos impacte. Y bueno, frente a ello lo que decimos es que se nos hace más complicado, pero el compromiso de la recuperación salarial sigue en pie.